Bueno, Julián, ahí a tu distrito, con este mensaje, aquí mirando la ciudad moderna de Jerusalén, la marina que es la ciudad antigua de Jerusalén, quiero invitarles a ustedes para que vengan a visitar la Tierra Santa, para que vengan a conocer y disfrutar de esa bendición que es estar en la casa del Gran Rey, del Señor de los señores, del Príncipe de Paz. Esta ciudad que hoy en día es uno de los proyectos, una de las ciudades más hermosas del mundo, la ciudad de Jerusalén, usted puede fijarse aquí en los diferentes igualmente proyectos que se tienen en un futuro, se está todo el tiempo planeando hacia el futuro, la ciudad, el domo dorado podemos ver aquí, el lugar de la ciudad antigua de Jerusalén, todo en miniatura, aquí familia, es donde les esperamos para que vengan a recibir la hermosa bendición de estar en Jerusalén. Shalom, bendiciones Julián y el distrito que diriges. Shalom, shalom.